Andrés Manuel López Obrador aseguró esta tarde que la fiesta por el triunfo de su movimiento, el próximo 1º de julio, será aún mayor que la que se vive hoy por la victoria. De la selección nacional, imagínense, si hoy hay alegría porque ganó la selección nacional, imagínense cómo va a estar la alegría la tarde-noche del 1º de julio, con el triunfo del pueblo. Será un acontecimiento histórico la cuarta transformación de México, aseguró el tabasqueño. Fotorreforma El gobernador continuó en Tultitlán del norte de la zona metropolitana del Valle de México su gira de cierre de campaña en el Estado de México, que inició en Texcoco y Ecatepec, y concluirá esta tarde en Toluca. Cerramos campaña en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, candidato a gobernador, sin caer en triunfalismos, todo indica que ganaremos la elección con varios goles de ventaja. Pit.twitter.com Barra hkll5 A csnp Andrés Manuel Arroba López Obrador Barra baja 17 de junio de 2018 El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Juro Ante miles de personas congregadas en un predio de Tultitlán, que él no va a defraudar al pueblo. Dijo que va a desterrar la corrupción del país, y va a acabar con el régimen de privilegios y abusos que impera hoy en día. Además, aseguró que así como creó un programa de apoyo a adultos mayores siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora dedicará su inteligencia y corazón a diseñar un programa de atención a jóvenes. Detalló que habrá becas para los estudiantes de preparatoria para que no abandonen los estudios, y ofreció que ya no habrá rechazados de las universidades públicas. Otro reforma, habrá 100% de admisión, se van a crear nuevas universidades públicas y, mientras tanto, se van a entregar becas de 2.400 becas mensuales para todos los jóvenes que estén desempleados. Expresó, lo resumo en una frase, becarios sí, sicarios no. El ex jefe de gobierno capitalino aseguró que va a combatir las causas de fondo de la inseguridad, como son la desigualdad y la pobreza, pero también atenderá el problema coyuntural. Con reuniones diarias, a las 6 de la mañana, con un gabinete de seguridad y su próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, López Obrador llegó a Tultitlán acompañado de los candidatos locales de Morena, Delfina Gómez e Higinio Martínez, al Senado, y los aspirantes a diputaciones federales, locales y presidencias municipales. Y Higinio Martínez, veterano operador político mexiquense, calificó la gira que lleva a cabo López Obrador por el Estado de México como histórica, es histórico, como ese juego de hoy de la selección, también histórico, agregó. En esta nota, candidato presidencial AMLO Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!